hola corazones de nuevo con vosotros en mi canal el mundo de mila sub bueno hoy día vamos a hacer un ritual de cómo quitar una brujería empezamos bueno como ya hemos dicho antes vamos a hacer un pequeño ritual para quitarnos todo cualquier negatividad o cualquier inicio de brujería cualquier cosa que nosotros no sé que nos sentimos mal que estamos decaídos que nos pesa mucho el cuerpo que tenemos un gran dolor en la espalda esos inicios de que uno tiene algo que no es suyo una situación de brujería o algo que ha acogido en algún lugar una mala energía o un espíritu cualquier cosa que pueda tener encima bueno pues para esto tenemos que tener simplemente un algodón pero el algodón que sea de ovatalá que esté sacado de la sopera de ovatalá usted de todos los santeros lo sabe un plato blanco el alcohol preparado con hoja de coca que a mí me la traen de perú pero aquí debe de haber también entonces está el alcohol está macerado con esa hoja de coca y eso es lo que tenemos que tener y dos velitas voy a hacer un apunte aquel que no tenga el algodón de ovatalá y lo quiera conseguir ustedes me llaman y yo se lo envío le envío un trozo de en un sobre yo le pongo un trozo de algodón de ovatalá y no hay ningún problema así que vamos a coger nos vamos a desnudar nos vamos a quitar la ropa vamos a impregnar el algodón con el alcohol que tenemos ya preparado con la hoja de coca y lo vamos a limpiar todo nos vamos a limpiar un poquito ori en la cabeza y luego ya por todo el cuerpo hasta abajo acabando por las plantas de los pies vamos a hacer unas oraciones lo que ustedes sepan rezar quiero decir ustedes coge el algodón y dice en nombre de dios padre todopoderoso en el nombre de ovatalá de olofi de olón del olumare pero ustedes para no complicarle la vida en el nombre de dios todopoderoso yo me limpio con este algodón de ovatalá para que me quite todo lo malo entonces ustedes va por todo el cuerpo va quitando voy quitando todo lo malo todo brujería toda mala situación toda mala energía todo lo malo que yo tenga en mi cuerpo usted me lo quite vale y a continuación cogemos una cerilla y prendemos el algodón aquí lo he entendido con la con la misma velita vale entonces nombre padre el hijo el espíritu santo vamos a quemar todo lo negativo vamos a quedar a quemar todo lo malo toda la brujería toda mala energía y todo lo negativo que podamos tener en el cuerpo físico entonces según según queda el algodón es lo que hemos quitado y vamos a ver si hemos tenido si teníamos brujería o teníamos una mala energía o teníamos un espíritu o todo aquello que habíamos recogido se quemará esto es súper efectivo fíjese que es muy rápido es algo muy rápido no tiene ninguna complicación ahora según vaya quemando vamos a ver lo que teníamos en el cuerpo si hemos cogido una brujería o es una mala energía o es un espíritu o lo que sea va a salir aquí o es una enfermedad del cuerpo físico que no tiene nada que ver con todo esto en el algodón sale entonces usted para saberlo puede hacer una foto y también enviármelo para que yo lea todo aquello que lleva el algodón entonces esto la verdad que es muy interesante si apagamos la luz se ve muy bien según las llamas la llama indica que hay una energía que se ha recogido que si no tuvieran si no tuvieran brujería y se quema enseguida pero éste está costando ahí se va a señalar todo el proceso todo lo que hay en el cuerpo en la persona que hemos limpiado ahí tenemos dos ojos y una boca ahí y riéndose además que puede ser un espíritu de esos burlón negativo que se nos ha pegado en un momento dado la verdad es que si ustedes ve aquí pueden ver la forma que hace el juego verdad con lo que hemos cogido la negatividad que había en esta persona así de fácil nos quitamos esa brujería aquí se ve reflejado todo todo lo negativo ves todo lo que hemos quitado y la forma que ha cogido el algodón alrededor hay como un humo que es todo toda la negatividad que hemos quitado y todo esto es que parece como terciopelo y además es que se hincha todo hacia arriba ves queda como dos dedos levantados del plato que antes estaba finito y está como dos dedos levantados y bueno con esta situación luego esto se tira a la basura y ya está con esto tan simple nos hemos quitado todo un buen problema de encima esto no hubiese pasado el algodón no se quema me entiende quedaría blanco quedaría como estos trocitos blancos pero resulta que fíjese si ha recogido y se queda todo alrededor de como si fuera un pelusilla así que es de todo lo que hemos podido quitar además aquí está la marca es común es una persona es una persona a la cual no están formando la vida en el sentido de que no están intentando pues eso de que nos vaya mal las cosas de que nos pongamos malos o de que no tengamos ganas de trabajar o que estemos decaídos o que tengamos una enfermedad y no sabemos de qué y justamente es de algo que no están haciendo entonces de esta manera tan fácil ustedes van a resolver bueno mis corazones no olvidaros de darle al like y suscribiros y cualquier cosa ustedes me llaman por teléfono o me escriben que yo le explico cómo lo pueden hacer y si no tiene el algodón de Wattalab ustedes me lo piden que yo gustosamente se lo envío muchas bendiciones y hasta otro vídeo